240 y luego 185 499 494 mil 99 502 mil 904 470 470 440 Entonces esa es la cifra correcta 4.099 4.335 Después Vaya Entonces Eso quiere decir Que todavía estamos Abajo del promedio Porque el promedio tiene que ser 4.500 dólares De juguete para llegar a lo que necesitamos Que son Lo bueno que tenemos Para Pero la cuestión es que el juguete de niños está más caro O sea es mejor pero está más carito Entonces ahí pueden Ok Acuérdense que falta más Entonces previamente serían 4.100 para niñas Y 4.900 Para niños 4.900 4.100 Mire pues 4.91 Ay Armando 4.099 4.100 Pongámosle 4.000 Aquí un cero Por eso 4.100 Vaya después 4.100 Como es que 4.100 Vaya 4.100 Vaya Este muevan esto para allá Para que él pueda anotarlo Hay que pasar la palabra No sin moverlo Digo no Sin moverlo Solo así en la línea Así En la línea Empujer ¿Ese el primero? Ese Sí No muevan la línea por favor No este era el primero Es el IVA El IVA Porque la movieron pues Esa N tiene que ser Esa es la primera Esa es la rojera Que es la facho No la muevan de su posición por favor Solo de las niñas 4.100 solo de niñas No, pero el problema Le voy a dar los códigos Y los pone ahí de un solo Pero a nosotros No nos servían los códigos Pues sí El detalle es para sacarlas allá No Así le tomo fotos a eso Ah, para que él le dé Y no estarlo escribiendo usted Ah, ok En otro lado Código No, ahí mismo Porque no tiene que ser Como que lo haga él En un lugar donde quepa Que sería 200 y el código Vaya, eran 200 de esas Ajá El código es HP Aquí podemos anotar el código ¿Qué tan largo es el código? ¿Qué tan largo es el código? ¿Cuántos dígitos? Es este No los me Ah, ¿por qué te cabe aquí? Aquí en esta línea ¿Te cabe? Si es el código de barro 8823 Si es el código de barro No los muevan No los muevan La número 1 es la 231 A 231 Vaya, número 2 La número 2 Eran 200 también No, 100 Ajá, 100 La número 2 es la 100 A 322 Permítame Es la 15 12 a 1 La número 3 Eran 200 200 200 De 1,39 1,39 Hasta la número 7 Llega eso Hasta la número 7 Es la 139 Lo último les dicen Y son de todas 200 Sí, 200 Sí, 200 son de cada 908 Yo quiero ser como hombre ¿Cómo? Hombre Yo quiero ser como el diablo ¿Cómo? No, ya soy No es feo que eres serbo Soy envidiosa Hoy no peleamos ahí Estamos en algo serio Estamos en algo serio Ahorita hay que pelear Son feo, pero Quieres llegar a este extremo 13,57 13,57 ¿De qué? Estoy moreneando Ah, por eso Está como en Colombia ¿Cómo? ¿Quién? Ah Mira, mira Ya el cuarto La babosa Ya la ha sacado Para afuera Cada feo Encuentra a su Mujer bonita ¿Cómo, morenita? Y en Colombia ¿Por qué decías? Porque no Tienen quemadas ¿Qué es la quemada? ¿Qué es la quemada? ¿Qué es la quemada? ¿Qué es la quemada? ¿Cuál? ¿Ese? ¿Ese? ¿El número 8? ¿Después de las 2? Sí ¿Cinco? Sí ¿Doscientas? Son doscientas a dos cincuenta A dos cincuenta Nombre hijo Uno sesenta y cinco Es que uno cincuenta dice Hijo Es la ocho Armando ¿Cuál es el código? Él es el que equivocan Ajá ¿De qué te sirven No las líneas Tenía ¿Para qué te sirve Separarlo ahí Separarlo de todos los cuadernos Sí Son doscientos Doscientos De doscientos 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 Y a nuestra carita Porque el de hule Es el que pillaba Ah Es el que pilla Ajá Pillo pillo De poni Son doscientas 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 ¿A qué edad? ¿Cómo le dije? A dos cincuenta A dos cincuenta Pero ahí se lo puede mejor Todavía lo agradecemos muchísimo A esa muñeca Le decía Javier ¿Cuántos son? Mejorar el precio Son doscientas La número nueve Doscientos poni El número diez No aguanto la cara Ya del sol A dos cincuenta Oh wow Sí Doscientas Oh wow Luego las casitas Cuántas Las casitas Que son doscientas También Doscientas 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 Hay para abajo Las doscientas Casas Dos veinte Ajá Tienen varios arquitectos Para que A doscientas Y cartones Y son cincuenta Cincuenta cartones Ah Tres setenta Tres setenta Más que yo Toda de negro Mira El polvo de ese ¿Cuál es? Es la ave Cómo le agrada Vamos con los niños Rake Rake Usted sueño Tiene Se parece El que canta En Rake Es de casualidad Estamos igual Yo también Ando cansada Vaya Vamos con los niños Varón Varón Sí 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 Pero eso Me aseguro que vale Eso Tres setenta Sí Sí Está mancado Vaya Cinco cincuenta Cinco cincuenta Seguramente Así Ah Las tiendas que trae por kilo Sin la que cuestan cinco ¿Cuál es? Ya Es tu Créeme Pero de lo usado No El problema Que no tienes Bastante También Te ha dejado Un poco Ah Sí Native Charmé Aquí Mira Cito chivo Cinco cincuenta Son como Aquí Estruce Engañabón Siempre son de diciembre ya entraron caros para ponerle un ejemplo a 2.70 y ahora antes le salía a 2.70 hoy a ellos hoy les sale a 3 dólares y le dan a 5.50 alguna tienda tiene un carro grande y lo tiene a 5 pesos porque no lo venden para saber cuánto y alimentario viejo dice el que lo nuevo que le va a entrar va a venir más carros todavía y ese tipo de carro como el último no tiene en versión mediana gracias gracias una bolqueta y esa bolqueta cuánto vale 6 dólares y esos carros valían como 3 dólares o 4 antes yo también al niño si le compro bolquetas y esta mamá y lo que dice está chido y es barbaridad el problema es que quizás el inventario ni siempre la acabó los juguetes aparatos esto fue lo que dimos la verdad miren una manchuto de no era de una pelota así pero eran en versión amarillo amarillo no se imaginaba coco así amarillo no era como casi la bolqueta así yo creo que tenía una pipa como esta digamos pero en amarillo pero para eso es que mi hermano había ido a robar al vecino para darme la chelona la chelona que cuenta es jajaja jajaja llegó a traer y esto también pero una colqueta sumora una concretera que tan caras está muy carísimo él le dijo claramente que se vieron una pipa y se regalamos una pala cada uno yo creo que a mí es mejor sería bueno preguntar a precios también en otros parcos desde varón aunque sea porque están caros lo que pasa es que ayer se les ha acabado el inventario verdad en diciembre de los carritos y todo eso y como no ha entrado nada por la cuestión de los fletes ahorita que esa mayoría de tienden la mayoría de tienden china va a estar así con un poco inventario la moto siendo la parte de armando por favor gracias gracias bueno gracias por no gracias no quiero decir gracias que no quiero decir gracias a quien algarza que va a dar siéndole para los juguetes yo no sé para qué no es que todo es lo mismo ya sea para la comida en general todo es para gracias a dios de su manera con sus 500 ustedes están diciéndole a dios gracias y eso es hasta muy poco para el autor exactamente o también con sus manos participando en lo que las actividades que están elaborando así como cuando estaba engrapando los los sobrecitos con la invitación para los pastores así hacerlo con amor bien hecho y ayer salió bonito todo porque una haciéndolo sobre y así va igual gente que no tiene económicamente no está bien pero va a venir a ayudar exacto imagínese venir tal vez de san salvador con el transporte desde el momento el bus estoy al 100% para entrarles con todo lo que venga desde ahí hasta colaborar pero de corazón de corazón no tomarlo como obligación sino que tengo que ir porque en verdad así va a decir dios ese día que así dijera la palabra de dios que no te va a conocer es 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 y y es